Rhea Ripley vs Liv Morgan en Backlash 2024 Aquí analizaremos este posible desafío sobre la campeona mundial Así que te invito a que te quedes hasta el final Y antes de empezar déjanos tu like, suscríbete al canal Para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE Amigos, se viene Backlash 2024 Francia nos espera en un un gran show en el mes de mayo Y al parecer Liv Morgan podría ser la futura retadora número uno Por el título que hoy por hoy tiene Rhea Ripley Sobre todo pues, luego de lo que sucedió la semana pasada La última noche de round, mejor dicho Cuando Liv Morgan en los camarinos atacaba de una forma despiadada a Rhea Ripley Dando a entender de que ahora sí, luego de haber vencido Rhea a Becky Liv Morgan quiere ser la próxima rival de la erradicadora Y creo que eso también suena bien, ¿sabes por qué? Porque recordemos de que anteriormente Rhea Ripley Fue la que mandó por varios meses de ausencia a Liv Morgan Es la verdad, Liv Morgan se había recuperado una lesión Y de nuevo la atacó Rhea a Liv Y Liv Morgan viene por su revancha Y no estaría mal de que pues ahora sí Se enfoque netamente en Rhea Ripley en Liv Morgan Liv Morgan que tuvo un año 2022 increíble Fue su mejor año El 2023 no le sonrió mucho porque fue campeón en parejas Pero luego se lesionó y estuvo ausente muchos meses Casi medio año ausencia que tuvo Rhea el año pasado Regresó este año en Royal Rumble Y de ahí ha tenido un pequeño feudo con Ricky Lynch Y luego con Aya Jax Y ahora creo que Liv Morgan busca tener un combate mano a mano Frente Rhea Ripley Vamos a ver cómo se escribe esta historia Cómo Rhea comienza a tener argumentos a su favor Para poder luchar con Rhea Que de seguro le pondrá trabas a este combate Es lo más seguro Creo que Liv tendrá que ganarse un lugar grande En una batalla real En una lucha mano a mano Pero creo que Liv si quiere enfrentarse a Rhea por el título Tendrá que hacerle los méritos suficientes Porque si no, la verdad quedará mal parada una vez más Así que no se sorprenda que en estas últimas semanas Hay ataques entre Liv y Rhea Ripley No solamente con las manos Pero también con otros objetos como lo que pasó hace poco en Round Aunque con una silla Pues tuviera un ataque profundo Se pone picante esto Creo que Francia va a ser un buen lugar Para que estas dos luchadoras Nos entreguen un gran lucha Un gran show Desde ya creo que Liv Morgan podría ser la gran sorpresa No la veo quizás hoy por hoy Como una candidata para ganar Money in the Bank Pero creo que Liv Morgan podría ser una rival Como una piel en el zapato Para la carrera que hoy por hoy tiene Rhea Ripley Así que amigos, si viene Backlash la primera semana de mayo Se pone emocionante ¿Qué piensas tú? ¿Te encantaría ver un Rhea Ripley vs Liv Morgan en Backlash 2024? Por favor, coméntanos allí Y si te gustó el video Pues déjanos tu like Suscríbete al canal Para que así te mantengas informado Sobre todo lo de WWE en esta nueva temporada ¡Gracias! ¡Gracias!